Cada 18 de mayo se celebra internacionalmente el Día de la Fascinación por las Plantas. Se trata de una jornada en la que participan instituciones científicas y especialistas de países de todo el mundo para transmitir el entusiasmo y la fascinación que ellas despiertan y concientizar sobre su importancia en nuestra vida. El objetivo de esta actividad es poner en relieve la relevancia de las plantas como fuente de alimento, energía renovable y materia prima para una amplia gama de productos. También se plantea como objetivo resaltar el rol de las plantas en la conservación del ambiente y estimular la revalorización de la flora autóctona. Conocemos más junto al Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA. Se llama Día Mundial de la Fascinación por las Plantas. Esto nace de inquietud de investigadores europeos en su momento de diferentes instituciones que se juntaron como para empezar a llevar a la sociedad un poquito lo que es el mundo, el fascinante mundo de las plantas. Y lo que decidieron ellos es juntarse y convocar a nivel mundial a que la gente que trabaja con plantas dedique un poquito de su tiempo a llevar al público en general lo que hace. Fuimos un grupo de investigadores, bueno yo en ese momento era becaria, un grupo de investigadores a la cabeza de Dita Leisnik, que como dijo Gastón se contactó con la gente de la EPSO. Y en aquel entonces fue el año 2012, que fue la primera vez que se organizaba el evento internacional y que lo organizamos desde Argentina. A nivel mundial esta es la sexta edición, ya desde el 2012 se hace cada dos años de manera oficial. Cualquier tipo de actividad que tenga que ver con comunicar lo que ellos trabajan o cada uno trabaja con plantas, vale. Y uno de los años nos asociamos con el Museo de Ciencias Naturales, en ellos el 18 de mayo, que es el mismo día que se celebra a las plantas, y empezamos a organizarlos en conjunto, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, que también se sumó. Hubo 15 stands con diferentes propuestas, algunas interactivas, juegos y un montón de cosas, desde los más chicos de 4 o 5 años, hasta gente muy mayor que ama las plantas y solamente quieren saber un poco más. En el Centro Cultural Córdoba, de la provincia, hemos organizado unas charlas también alusivas al mundo de las plantas. La cantidad total de personas que asistieron ronda entre las 1.000 y 1.500 personas. Y contarle a los más chiquitos y a la gente en general cómo sienten las plantas y qué inteligentes que son, cómo pueden percibir la luz, cómo se conectan en comunidad, cómo pueden interactuar entre ellas también. Las plantas, aún así, pueden percibir lo que les está pasando y pueden comunicarlo. Y ya te digo, desde escuelas hasta municipios enteros o provincias que se suman con diferentes actividades. Entonces es muy importante cómo participa todo el mundo. Y que la sociedad conozca la utilidad de las plantas, que las plantas son útiles para todo. Nosotros las utilizamos todo el tiempo en medicamentos, en la ropa, en la comida. Nuestra vida diaria son... las plantas nos dan vida. Lo hacemos fuera de horario, muchas veces laboral, pero lo hacemos con un entusiasmo y con una pasión de ver las caras de las personas que se acercan al evento, ver las caritas de los chicos asombrados, mirando a través de una lupa o de un microscopio por primera vez una célula o un cloroplasto o lo que sea. Realmente eso es lo más gratificante que hay para nosotros. Dentro de la jornada hubo también otras temáticas como inmunidad en las plantas, o sea que las plantas también se pueden enfermar. También cómo se reproducen las plantas. Las plantas fósiles también se habló. Entonces cómo las plantas producen los medicamentos. Y bueno, el sentir de las plantas también. Este año, por ejemplo, somos número 15 en el mundo en la cantidad de eventos organizados. Hemos estado un poquito más arriba, inclusive, y somos número 2 en América. Cosa que a nosotros nos da muchísimo orgullo. Y es un esfuerzo no solamente nuestro desde acá, sino que de todas las instituciones que se van sumando y van aportando sus ideas y van gastando tiempo de su trabajo. Y les vamos a contar qué y cómo lo hacemos. Desde la organización se ha decidido alargar un poquito la convocatoria de eventos. Y tienen tiempo, inclusive hasta noviembre, de presentar sus eventos y de que esté disponible lo que están haciendo en la página para que todo el mundo lo comparta. Cualquier institución, como vuelvo a repetir, que se dedique a algún aspecto en particular de las plantas, puede participar. Gracias. Gracias. Gracias.